Dice, dos grifos llenan un depósito en tres horas. Si solo se abre uno de ellos, tardaría cinco horas. ¿Cuánto tardará el otro grifo en llenar el depósito? Los problemas de grifos siempre se hacen lo mismo. Se pone uno partido, un grifo. Yo tengo una cosa así. Un grifo por aquí y otro grifo por aquí. ¿Vale? Dice que uno lo llena en tres horas. Y el otro lo llena... No, no. Dice que entre los dos, tres horas. Dice que uno lo llena en cinco horas. Y el otro en X. ¿Vale? A ver, si no lo llena en cinco horas, ¿cómo va a ser entre los dos llenar? La pregunta que ha hecho, ¿mejora la ciencia en el mundo? ¿O hace alguna contribución a que mejore la...? No. Eso son... Eso yo traduzco. No quiero aprenderlo y no me lo expliques. Eso no puede ser, porque es muy difícil y no me va a caer. ¿Vale? Eso es lo que tú estás diciendo. Yo sigo. Siempre se da que uno partido, el tiempo que tardan entre los dos, es igual a uno partido lo que tarda uno, más uno partido lo que tarda el otro. ¿Ya está? Entonces siempre es igual. Si yo tengo dos grifos, un grifo A y un grifo B, que los rellenan a litros por minuto, o a litros por hora, y veis litros por hora, litros por minuto, da igual a unidad. Siempre se da que el total, o la velocidad con la que se llena, total es uno partido A más uno partido B. Si son tres, meto otro grifo aquí, C, pues más uno partido C. Y esto es el total. Entonces, creo que es una ecuación. Torre, su lona, porque ¿cuál es el mínimo común múltiplo? ¿A mí? No, a todos, pero como hay gente que no... Que sí, que no os va a caer, pero... Me da igual. ¿Cómo? No. Entonces yo, como he explicado cómo se hacen las ecuaciones, se haría algo así. Yo decía, se multiplican todos los términos por 15X. ¿Vale? Y esto quedaría 15X entre 3, 5X, igual a 15X entre X, 15, más 15X entre 5, 3X. Esto pasa restando, queda 2X igual a 15, y aquí sería 15 medios. ¿15X por X que es 15? ¡Partido X! La X está baja, ¿o qué es? Venga, un tipo de problema. ¿Tenía el libro por ahí? Dame el libro. Me hace problema ahí a Tutiplay. ¡Tutiplay! Este no es. Nita, ahí tiene 20.000 problemas. Espera, a ver.